La población nacional indígena de México y el Perú resulta nuestras organizaciones generales, mujeres, mecanismos, nos encontramos allá en nuestra marcha pacífica para terminar nuestra demanda de este Congreso y nuestra reunión, una vez que estamos. ¡Eso! ¡El pueblo judío! ¡El pueblo judío! ¡El pueblo ha vencido! ¡El pueblo judío! ¡El pueblo judío! ¡El pueblo judío! ¡Porja a tres! ¡Porja a tres! ¡ forkerte! ¡Porja a tres! ¡Porja a tres! ¡Gracias!